Muy buenos días, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenida a este tu programa Perla Nieto presenta y siempre con mucha energía, trayéndote aquí invitadas de primer nivel, de primera clase. Y bueno, nos acompañan Studio Design Cárdenas, bienvenidas chicas. Bueno, háblanos Moni, háblanos Erika de estos cursos que están impactando acerca del maquillaje, porque todos queremos un cambio de look siempre. Háblanos tantito de los cursos, también háblanos de los cursos de microblading, háblanos de los de maquillaje, peinado, tal vez corte, a aquellos que quieren hacer un cambio de imagen. Bueno, estamos impartiendo cursos incluso de, ahorita tenemos uno de microblading, pero no sólo damos microblading, sino damos también maquillaje, peinado, también hacemos cursos de corrección de color, de corte, hemos hecho de uñas también, trayendo especialistas obviamente que saben. Hacemos todo tipo de cursos, pero en particular tenemos ahorita uno programado, que es el de microblading, el 18 de marzo. Del 18 al 22 va a ser un curso de una semana completa. va a llevar un kit, un libro donde nosotros vamos a dar teoría, vamos a dar práctica, van a practicar en una piel sintética, disculpe, y luego después van a hacer el trabajo ya al final, casi para finalizar en modelos. Entonces tienen que salir ya sabiendo hacerlo, porque muchas toman el curso de un día y no lo hacen nunca. Y por cierto, ¿tiene un valor curricular? También, ¿qué tiene que tener para pasar o aprobar el examen? Tiene que tener una práctica, por lo menos con unos tres a seis modelos, no vas a practicar con el cliente. Sí, también les vamos a enseñar las reglas del estado, porque mucha gente hace los cursos, pero no les enseñan que tienen que, no te explican realmente lo que es las reglas del estado de Texas. Nosotros las vamos a enseñar también y va a estar muy padre. Bueno, todo esto me impacta porque ustedes son unas apasionadas de la moda, pero dime de dónde traen todo este arte que estudiaron. Bueno, pues nos gusta mucho arreglarnos. No, 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 la verdad somos muy creativas. También hacemos los chongos de pelo natural, así como… Como es hermosísimo que trae Erika. Es hecho por nosotros, los hacemos a gusto del cliente. Y las extensiones, háblanos de todo ese kit. ¿Hacemos extensiones? Sí, sí, ahí hacemos todo tipo de cosas, extensiones de pelo, de pestaña. Hacemos corrección de color, que es bien importante. Hay gente que viene con el pelo muy mal, muy dañado. Entonces, tenemos tratamientos que hidratamos el cabello y luego después… ¿De queratina? Tenemos el de queratina y tenemos otro que hace Erika con una máquina especial, nada más para las puras puntas de la ursuela, pero primero lo hidratamos, el cabello, y luego ya se hace ese tratamiento tumbando solamente las puntas del pelo dañado. ¡Wow! Bueno, todo esto de la belleza me impacta, me apasiona, que son unas amantes de la belleza. Para todas nuestras amigas que nos están viendo y que están cansadas de ver lo mismo cada vez que se ven al espejo, bueno, vengan con una cita completamente gratis, personalizada para tu cambio de look y también tienes una promoción, Moni, háblanos de eso. Bueno, ahorita tenemos para el microblading una promoción o cualquier microblading, micro shading, que dependiendo si ya traen tatuado, es micro shading, que hacemos de pelo a pelo y sombreado. Tenemos ahorita 50 dólares para las personas que nos hagan su cita. También tengo entendido que para la escuela escupo delimitado, llamen ahora chicas, hagan su reservación. Es del 18 al 22, tenemos, el precio es muy accesible, pueden separar, dar un enganche para separarle su espacio. Y tengo entendido también que los precios de ustedes están por muy, muy accesibles. La verdad, estamos por muy abajo de todos los precios que andan en el mercado ahorita. Lo que me impacta también, Moni, es que mucha gente viene de San Antonio, de Houston, exclusivamente con ustedes. La verdad, tenemos clientas de San Antonio, de Houston. Nosotros tenemos muchos años trabajando en esto. Nancy, con lo del tatuado, haciendo correcciones de tatuado. Nosotros de cabello, extensiones. Tengo clientas de extensiones de cabello. Tengo muchos años haciendo esto. Y acerca de las correcciones, Moni y Erika, hábleme acerca de esas correcciones imposibles. Que yo te dije, wow, esto de verdad, ¿cómo puedes hacer este tipo de trabajo? Trabajar donde alguien más cometió un error. ¿Cómo puedes hacer eso? Bueno, eso lo hace Nancy, mi hermana, la mayor, que tiene mucho más experiencia que Erika y yo. Le mandamos un saludo a Nancy. Ella es la que hace ese tipo de correcciones. Nosotros le dejamos el trabajo imposible a Nancy. Exactamente. Pero sí, si lo hacemos, bueno, me incluyo porque yo convenzo al cliente para que se lo haga y luego Nancy lo trabaja. Y quiero hablar acerca rapidito de un testimonio de un cliente, Mónica, Erika, de un cliente que estaba completamente desesperado, que le hicieron una micropigmentación capilar y que le dejaron un diseño completamente de caricatura, básicamente. Y que estaba tan desesperado que ya quería, no sé qué quería hacer. Bueno, él me habló porque nosotros hacemos publicidad y me dijo que él estaba muy desesperado porque le hicieron un mal trabajo. Y le dije yo, bueno, si quieres venir con nosotros para checarte, ver qué podemos hacer, ayudarte. Porque él estaba muy desesperado queriéndose hacer láser. Es algo muy caro. Muy doloroso. Entonces vino a nuestro estudio y lo convencimos de hacerse la corrección de color, que Nancy fue la que le hizo el trabajo. Él se fue bien contento, muy agradecido. Y por cierto, tengo entendido que aparte, como él estaba desesperado, no le cobraste nada. Y bueno, este testimonio de casos imposibles, como dices, Erika, va a estar apareciendo en pantalla. Llama ahora a Estudios y Design, Cárdenas está con nosotros aquí. Y la información está apareciendo. Llama por tu promoción, 50 dólares de descuento en tu micropigmentación o cualquier descuento, cualquier técnica. No te despegues. Continuamos con más. Buenerges, Escuela de Música te invita a sus clases privadas y grupales, donde aprenderás violín, viola, chelo, con trabajo y aún más. Si tienes un sueño hoy, hazlo realidad. Llama al 956-331-3597. ¿Quieres que tu adolescente conduzca correctamente y con cuidado? ¿O eres adulto y quieres tu licencia? Aprende a conducir con Cáceres Driving School. Ofrecemos clases de manejo para menores de 14 a 18 años y adultos de 18 en adelante. Aprenderán las reglas de la carretera, señales de tráfico, clases para manejo defensivo. Además, ofrecimos la prueba de manejo todos los días. Ya no tienes que esperar más. Visita hoy una de nuestras cinco ubicaciones y regístrate o llama y reserva tu lugar con Cáceres Driving School. Había una poza de sangre. Había mucho sangre, una poza de sangre. Este sangre es donde estaba exactamente encima de él. Y este sangre es donde estaba yo ahí, arriba de él. Y justamente, allí en aquella poza de sangre. Y justo en esta poza de sangre. Este hombre que está aquí a su frente. Este hombre que está en su frente. Se encontró con Dios. Se encontró con Dios. Y ya estamos de regreso en este tu programa Perla Nieto presente. Y bueno, tengo el privilegio. Nos acompaña la pastora Teresa de ese ministerio, pastora, que está revolucionando el valle. Lluvias de misericordia y restauración para todos nuestros amigos. Sí, estamos muy emocionados porque este ministerio está, como dice, está revolucionando el valle. Porque el Señor no deja de llamar a la juventud. Esta juventud del valle que dice uno, ay, es que esos niños están perdidos. Dios no los mira así. Dios los mira con potencial. Dios tiene planes con ellos. Y todos los jóvenes están siendo llamados, ¿verdad? A un avivamiento sobrenatural que está pasando aquí en todo el valle. El Señor se está paseando por las calles, por las plazas, en los cuartos, en las avenidas, donde quiera. El Señor está paseando y llamando a la juventud. Y llamando a todo el que se deje llamar. Porque muchos son los llamados, dice la palabra. Y también me impacta, pastora, que estamos organizando un evento para esta temporada. Todos los jóvenes para Semana Santa. Háblenos acerca de esos campamentos, esos retiros. Háblenos acerca de ello. Porque muchos jóvenes vienen las vacaciones. ¿Qué es lo que sucede? Van a la isla, empiezan a tomar, a convivir con sus amistades. Pero Dios está jalando a los jóvenes y los está llamando a santidad. Háblenos de esos campamentos. Sí, esos campamentos son los primeros campamentos sobrenaturales que va a haber aquí en el valle. Para toda la juventud que quiera realmente un encuentro personal con Dios. Un encuentro de transformación con Dios, de restauración. Si tú eres un joven que te has retirado y no sabes cómo volver, el Señor te dice hoy. Ven, regresa, porque yo a ti tengo toda la respuesta a tus necesidades. Y a los jóvenes que no conoces, pues te invito a que conozcas. Aquí no vas a necesitar drogas, no vas a necesitar nada, ni éxtasis, ni nada de lo que usa la juventud en este tiempo. Lo único que necesitas, una experiencia con el Señor. Es todo lo que necesitas. Él transforma los corazones y el vacío que tú tienes, el Señor todo lo llena. Y si yo quiero hacer un llamado, pastor, a todos los jóvenes. Porque como usted comentaba, los jóvenes prueban éxtasis, drogas, alcohol. Pero Dios les está llamando a una separación. ¿Y qué de probar una dosis del Espíritu Santo? ¿Qué de probar una dosis de Dios? Además, hay jóvenes que, por cierto, han conocido del Señor, pero se han retirado. Pero hay otros que no conocen a Dios. Y nosotros esta tarde, esta mañana, queremos invitarte. Queremos hacer una invitación a un campamento que la pastora Teresa va a estar organizando. Por cierto, el cupo es limitado, llama a la información, está apareciendo en pantalla. Viernes, sábado y domingo de Semana Santa. Queremos invitarte, joven, jovencita, si tú estás viendo esta mañana. Bueno, no es coincidencia, no es casualidad. Deja que el Espíritu Santo, el Espíritu quiere reconciliarse. El mismo Espíritu que fraguaba en un principio, pastora, cuando Dios creó la tierra, es el mismo que hoy se está paseando. Y yo quiero hablarte un poquito acerca de ello, porque cuando Adán pecó, el primer hombre, dice la palabra de Dios que Adán se escondía. Adán se escondía de Dios. Y no hay mucha diferencia. Hoy los jóvenes pecan, hoy la juventud peca y también se esconden de Dios. Pero yo quiero llamarte, hacer un llamado. Este no es momento de esconderte. Este es un momento, estamos viviendo tiempos peligrosos, pastora. Estamos viviendo tiempos proféticos, donde la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Y queremos hacer este llamado, joven, jovencita, a que tú tengas una experiencia sobrenatural con Cristo Jesús. Sí, así como dice la hermana, sed salvo, joven, de esta perversa generación. En aquel tiempo había perversas generaciones cuando se escribió esta palabra, pero se ha hecho muy fuerte cada vez que pasan las generaciones. Entonces, el Señor está diciendo, yo estoy disponible hoy para ti, joven. Te sientes solo, triste, desamparado, no tienes a quién ocurrir. El Señor está diciendo, yo estoy disponible hoy. Aquí estoy, así como dijo Jesús cuando resucitó la cruz. Hay vida después de la muerte. Tú no tienes que estar en esa situación. El Señor te está llamando, tú no estás solo. Él está mirando todo lo que te está pasando. Solo necesita que le des una oportunidad para entrar en tu corazón. Rápidamente en mi espíritu hay jóvenes que han sido abusados, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Este es un momento precioso que el Espíritu de Dios quiere traer una sanidad y una completa restauración sobre tu vida. Así que llama, joven, jovencita. La información está apareciendo en pantalla. Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere liberarte. Este es el día que ha hecho Jehová para tu vida. Yo lo declaro, lo profetizo en el nombre del Dios Todopoderoso, que nunca más vas a volver a ser igual después de este campamento. No te despegues. Gracias, pastora, por acompañarnos. Continuamos con más. Buenerges, Escuela de Música te invita a sus clases privadas y grupales, donde aprenderás violín, viola, chelo, con trabajo y aún más. Si tienes un sueño hoy, hazlo realidad. Llama al 956-331-3597. ¿Quieres que tu adolescente conduzca correctamente y con cuidado? ¿O eres adulto y quieres tu licencia? Aprende a conducir con Cáceres Drive-In School. Ofrecemos clases de manejo para menores de 14 a 18 años y adultos de 18 en adelante. Aprenderán las reglas de la carretera, señales de tráfico, clases para manejo defensivo. Además, ofrecimos la prueba de manejo todos los días. Ya no tienes que esperar más. Visita hoy una de nuestras cinco ubicaciones y regístrate o llama y reserva tu lugar con Cáceres Drive-In School. Muy buenos días, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a este tu programa Perla Nieto presente y como siempre con mucha energía y mucho ánimo. Como es un privilegio, nos acompaña Melissa Smith y Sam Smith. Bienvenidos. Y bueno, háblenos de este movimiento que está estremeciendo el valle, Melissa. 40 días orando a favor de la vida. Háblenos acerca de este llamado. Bueno, es gente que de aquí, de Brownsville hasta aquí, McAllen, los juntamos para orar en ayunas para defender la vida. Acaban de pasar una ley horrible en New York y siguieron unos varios estados aprobando el aborto hasta el día de dar a luz. Wow. Yes. Bueno, eso me impacta, pero también me impacta un testimonio que Isaac tiene, que cuando él salió a orar afuera de los hospitales, como la gente estuvo reaccionando, estuvo arrepintiéndose, estaban decididos allá a abortar y qué efecto tan poderoso hizo la oración de Isaac afuera de ese lugar. Sí, hay muchachas que entran y se sienten como bien pesadas, se siente pesada el ambiente. Sí, entonces salen y hay veces que los babies se salvan porque hay alguien afuera orando. Qué poderoso es esto, pero también tengo entendido que estás haciendo una invitación para aquellas personas que quieran unirse no solamente a esta marcha, orar e interceder a favor de la vida, pero también que quieran ayunar, que quieran ponerse y pararse en la brecha a favor de la vida. Háblanos acerca de ese llamado. Sí, si quieren orar por vida, si quieres estar ahí una hora, dos horas, tres horas, depende de lo que tú quieras hacer, pueden mandar un text a 956-313-5178 y pedimos unos datos y luego ya podemos poner en el schedule, en 40daysforlife.com. Wow, sí, y pueden anotarse ahí, pueden anotarse con Melissa y con Isaac, pero también tengo entendido, Melissa, que va a ser cada sábado a partir del 6 de marzo, va a ser los sábados por la mañana, ¿en qué lugar? Sí, nosotros vamos a estar ahí cada sábado, pero durante la semana va a haber gente de todas las iglesias orando por la vida. Y bueno, es bien importante entender que nuestra lucha, Melissa, no es contra sangre y carne, sino contra principados. Y hablábamos acerca de este espíritu de Atalía que se mueve, que es el que se encarga de destruir la descendencia real. Y en este momento, Padre, venimos delante del trono de la gracia, atando, encadenando y amarrando todo espíritu de Atalía, que quiere destruir la descendencia real. Padre, oramos vida y resurrección. Padre, oramos que tu amor y tu sangre preciosa en esta mañana ya se rocía en las calles, en las oficinas, en el lugar donde esta información, donde este video haya penetrado, que tu sangre preciosa traiga a vida y resurrección. Cada uno de los sueños, cada mujer sea guardada por el Espíritu de Dios. Y bueno, también tengo entendido no solamente eso, felicidades que van a ser papás. Y que bueno, la verdad me impacta, Melisa. Admiro este valor que tienes, que aún estando embarazada, te levantas a orar y a interceder por estos niños. Sí, yo siento que mi baby se mueve. Y digo, ay, cómo, es que las mujeres están llenas de temor o, you know, quitan sus ojos de la fe. Entonces, tenemos que recordarles, tenemos hasta aquí, you know. Redirect them. Qué privilegio. Bueno, esto, puedes anotarlo, puedes mandar la información por texto. Melisa, personalmente, va a estar contestando los textos. Si tú te quieres unir a 40 días de ayuno, 40 días de oración a favor de la vida, pues bueno, llama. La información va a estar apareciendo en pantalla. Gracias por acompañarnos. Que no sea la última vez, Isaac. No te despegues. Continuamos con más. Buenerges, Escuela de Música te invita a sus clases privadas y grupales, donde aprenderás violín, viola, chelo con trabajo y aún más. Si tienes un sueño hoy, hazlo realidad. Llama al 956-331-3597. ¿Quieres que tu adolescente conduzca correctamente y con cuidado? ¿O eres adulto y quieres tu licencia? Aprende a conducir con Cáceres Driving School. Ofrecemos clases de manejo para menores de 14 a 18 años y adultos de 18 en adelante. Aprenderán las reglas de la carretera, señales de tráfico, clases para manejo defensivo. Además, ofrecimos la prueba de manejo todos los días. Ya no tienes que esperar más. Visita hoy una de nuestras cinco ubicaciones y regístrate o llama y reserva tu lugar con Cáceres Driving School. Había mucho sangre, una poza de sangre. Este sangre es donde estaba yo ahí. Y justamente, allí en aquella poza de sangre. Y justo en esta poza de sangre, este hombre que está aquí a su frente, se encontró con Dios. Dios se encontró con Dios. Me duele el estómago, me duele la cabeza. Me siento enfermo. No, no estás enfermo. Lo que necesitas son unas vacaciones. ¡Vámonos a Kevin's Travel Agency! 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 ¡Gracias! 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 Buanerges, Escuela de Música te invita a estos campamentos de verano de Spring Break, llama ahora la información va a estar apareciendo en pantalla, si dices que lo viste en Perla Nieto presenta, reclama tu 10%, Joel háblanos acerca de estos campamentos intensivos de Spring Break que tendrás estas vacaciones. Es una iniciativa para ver cómo al estudiante le interesa el instrumento, vamos a ver la opción de tener varios instrumentos de violín, viola, cello, bajo y es una cosa intensiva para empezar e iniciar a hacer música y al final de la semana ya estás tocando. Tengo entendido que en una sola semana, Joel, me impacta, me apasiona porque yo recuerdo que los campamentos pasados venían los alumnos en una semana sin tocar nada, desde cero era violín, era guitarra, pero los alumnos en una semana ya podían tocar el instrumento, ¿qué es lo que haces que los alumnos empiezan a tocar en una semana? Pues tienes que en primer lugar alcanzar al niño y darles las posibilidades, la esperanza de qué manera pueden agarrar y tocar el instrumento, en qué grupo, un futuro para el instrumento y la persona que está tocándolo. Y tengo entendido que esto también es para todas las edades, ¿cierto? Así es. Bueno, llama ahora, la información está apareciendo en pantalla. Esto fue tu sección Escuela de Música, Buanerges con el director. Bienvenido, hasta pronto. Con el director Joel David Fiss. Gracias. Continuamos con más. No te despegues. Buanerges, Escuela de Música te invita a sus clases privadas y grupales, donde aprenderás violín, viola, cello con trabajo y aún más. Si tienes un sueño hoy, hazlo realidad. Llama al 956-331-3597. Gracias.